para este tutorial vamos a utilizar cancún bueno yo digo cancún y pues si ya la tienen instalada entonces van a ir y la van a actualizar está para iphone y para android me pedían muchos tutoriales en esta aplicación hoy les voy a traer cómo editar tus highlights de la manera como están editando ahora los brasileños de celulares de esa manera que se ve muy épico y pues muchos dicen que en esta aplicación es fácil editar y si es verdad pero pues cada quien edita donde uno quiera así que por eso no hay lío y pues yo te recomiendo que la instales ya sé que la mayoría de los que vídeos son kinemaster pero instálala pues luego de que ya esté aquí aquí ya estoy y vean aquí están mis clips estos son mis clips digamos vean y pues lo primero que hacer aquí es venir hacia el final y van a borrar esa marca que dice cancún la tocan y le dan en eliminar luego de eso van al principio aquí y aquí lo que hacer es darle en el botón del signo más de agregar en ese botoncito y ahí van a pasar el apartado de fotos y van a agregar una una imagen puede ser cualquier imagen no importa luego de que ya la cree que le van a disminuir ahí la tienen que tocar y le disminuyen tipo ahí que quede en 0.5 hay 0.5 luego de eso van a buscar acá abajo el apartado de opacidad ahí buscan el apartado de opacidad y lo bajan a 0 y le dan en la palomita luego de eso van a tocar el clic el clic que sigue el primer clic luego tienen que tocar y le van a dar en animación luego le dan en entrada y ahí van a escoger la que ustedes quieran pero yo la que yo más utilizo es la que se llama sacudir verticalmente esa es la número 5 la 1 2 3 4 5 ahí sacudir verticalmente y eso lo dejan en 0.5 s y le dan en la palomita luego de eso aquí van a buscar el lugar cuando ya deje o sea eso le da un efecto de terremoto al inicio van a buscar el lugar cuando ya deje el efecto de terremoto un ejemplo ahí y tipo van a tocar el vídeo y lo van a dividir luego van un poquito más adelantico más o menos a por ahí si más o menos por ahí y también lo dividen luego ahí voy a hacer un zoom lo voy a estirar para ver mejor y voy a tocar esa parte que dividí esa parte que dividí la toco y le voy a dar acá en copiar ahí busco copiar y le doy en copiar luego hay que harían dos partes de las mismas vean una y dos y lo que vamos a hacer es tocar la segunda esa esa y le van a dar acá donde dice revertir acá lo buscan acá abajo revertir y ahí esperan a que eso cargue luego de eso van a buscar aquí mismo en este mismo clip van a buscar la parte cuando el personaje vaya arriba que vaya a pegar el tiro que vaya acá arriba más o menos ahí y van a tocar el vídeo y le van a dar en dividir luego de eso vamos a adelantico un poquito más o menos ahí y también lo dividen luego van a tocar esa partecita que dividieron esa partecita que dividieron ahí la tocan y le van a dar en copiar y luego le dan en revertir y ahí más o menos les quedaría así tipo muy top como están editando los brasileños de celular ahora y pues se ve muy épico la verdad y pues ya luego de eso ya sería ese primer clic ya estaría editado luego de eso van a pasar al otro clic más o menos aquí vean aquí hay una raya que divide los clics esa raya entonces se van a poner en esa raya ahí y le van a dar en el botón de agregar y van a agregar una imagen cualquiera así como hicieron al principio que agregaron una imagen van a hacer lo mismo y lo van a disminuir esta vez la van a disminuir que sea en 0.2s o 0.3s ahí ustedes verán luego de eso van a buscar el apartado de opacidad y lo van a bajar a 0 y le dan en el chulito luego de eso van a tocar el clic que sigue lo tocan y le van a dar en animación luego entrada y van a escoger la misma que escogí hace rato sacudir verticalmente y lo pongo en 0.5s y le doy a aceptar luego de eso voy a buscar aquí un lugar más o menos un lugar aquí antes de que vaya a hacer la kill antes de que el personaje vaya a hacer la kill más o menos antes de que ya vean antes de que vaya a hacer la kill más o menos más o menos a por ahí a por ahí entonces toco el video y lo doy en dividir luego de eso más atrás un poquito más atrás más o menos más o menos ahí lo divido luego de eso esa parte que dividí esa parte que dividí la voy a tocar ahí tienen que tocar esa parte que dividieron y van a hacer y le van a dar donde dice copiar ahí copiar y como ven ahí quedarían dos de las mismas quedarían dos partecitas de las mismas luego de eso lo vamos a poner al inicio de esas dos partecitas que copiamos lo vamos a poner ahí al inicio y le van a dar donde dice efectos efectos de video y aquí lo que van a hacer es buscar en el apartado de fiestas ahí en fiesta y van a buscar ese que se llama color 2 ahí está color 2 luego de que ya lo seleccionen ahí lo van a tener lo van a tener que disminuir o sea que quede el mismo grande de los dos videos que copiaron así luego de eso van a tocar acá abajo donde dice ajustar y ahí lo van a bajar todo lo que dice filtrar filtrar y lo van a aumentar la velocidad ahí dan en el botoncito de confirmar ahí quedaría un efecto así tipo loco que estamos usando mucho en Brasil luego de eso van a buscar tipo tipo el lugar donde hicieron la kill donde dan el primer rojo un ejemplo vamos a ver ahí y van a tocar el video y le dan en dividir luego de eso van a tocar la parte de acá y le dan en animación le dan en entrada y van a escoger la que ustedes quieran ahí ya es el gusto de ustedes cual elegir esto es para que un golpe al momento de la kill yo voy a elegir esa pero este tiempo lo dejan en 0.5s y le dan en aceptar ahí le da que haría así si vieron el golpecito a la hora de la kill luego de eso vamos a empezar por este otro kill este otro clip este si ya si quieren hacen como el de acá con una imagen negra ahí si quieren pero yo ya voy a empezar de otra manera tipo ya voy a voy a dar la animación entrada y voy a poner sacudir vertical verticalmente eso lo dejan en 0.5s y lo voy a aceptar luego de eso voy a buscar el lugar cuando vaya en el aire más o menos tipo ahí y voy a tocar el video y lo doy en dividir luego de eso busco otra partecita más o menos ahí y también lo doy en dividir luego esa partecita que dividí esa partecita que dividí a que el personaje va arriba voy a tocarla y le voy a dar voy a buscar la opción de copiar y lo doy en copiar luego ahí quedarían dos ahí lo doy en revertir ahí espero a que cargue eso esto sería un efecto reverse ahí le haría un efecto reverse luego de eso voy a buscar el lugar cuando el primer rojo o cuando el rojo más o menos tipo ahí y voy a tocar el video lo doy en dividir luego de eso toco la parte de acá le doy en animación entrada y eligen la que ustedes quieran la que más te agrade ahí y el tiempo este ahí elige tú la que tú quieras eso es para que de un golpe a la hora de la kill y este tiempo lo dejan en 0.5s luego le dan en el botón de confirmar o del chulito como se va a clicar en la palomita luego aquí empezamos en el otro click este click si vamos a empezar tipo empecemos cuando el personaje vaya en el aire en el aire todo el mundo debe tener un click así entonces tipo ya le digo como tipo van a empezar tipo lo van a disminuir y van a empezar cuando el personaje esté en el aire más o menos que el personaje vaya ahí por ahí así que el personaje esté en el aire ahí lo disminuyen así luego ahí siguen siguen un poquito más adelante con el video más o menos ahí que el personaje esté arriba ahí y van a tocar el video y le van a dar en dividir luego de eso van a tocar esa parte que dividieron esa misma y le van a dar en copiar y luego le van a ir en revertir ahí quedaría otra vez el efecto reverse esperan a que cargue eso y ahí empezarían con el efecto tipo reverse también están usándolo mucho los brasileños en este efecto luego de eso van a buscar el lugar que el rojo y por el lugar que el rojo más o menos tipo ahí lo buscan más o menos esperense ahí por aquí ahí van a tocar el video le van a dar en dividir van a tocar la parte de acá le dan en animación entrada y ponen las que ustedes quieran ese es para que un golpe a la hora de aquí y este tiempo lo dejan en 0.5s y le dan en confirmar luego de eso más o menos que haría así reverse pan bien épico luego pasan al otro click aquí voy a hacer lo mismo al principio tipo vean aquí ya empieza el otro click voy a hacer lo mismo que hice al principio ya saben que es agregar una imagen ahí en fotos agregan cualquier imagen no importa luego de que la agreguen la disminuyen un tiempo mínimo de 0.2 o 0.3 ese 0.2 0.2s o 0.3s luego de eso van a buscar la opción de opacidad ya se la saben opacidad y lo van a bajar al 0 luego de eso lo van a confirmar en el botón de confirmar luego de eso van a tocar el click el siguiente click que sigue lo van a tener lo van a tener que tocar y le van a dar en el apartado de animación entrada y ponen la que yo siempre pongo sacudir verticalmente 0.5 y le doy en confirmar luego de eso van a buscar el lugar cuando el personaje esté arriba más o menos tipo así cuando el personaje vaya arriba que ya vaya a pegar el tiro y van a tocar el video y le van a dar en dividir luego de eso van a tocar la parte que queda acá separada esta parte que queda acá a la derecha lo van a tocar y le van a dar en animación entrada y ahí eligen la que ustedes quieran voy a elegir yo sacudir verticalmente es la que más me gusta pero ustedes pueden elegir otra y este tiempo lo van a dejar en 0.6 s o 0.7 s o 0.5 s y le van a dar en confirmar y pues así ahí más o menos les quedaría así tipo bien épico ahora también si quieren a la hora de la kill cuando es el rojo tipo más o menos ahí tocan el video le dan dividir tocan el video de acá de la derecha el video que quedó acá de la parte de acá le dan animación entrada y ponen la que ustedes quieran y ese tiempo lo dejan en 0.5 s y le dan en el botoncito de confirmar luego más o menos les quedaría así también épico luego de eso pasarían al otro clip este aquí ya lo dicen con cámara lenta ya el otro clip lo pasé a hacer con cámara lenta tipo ahí al final vean le puse una cámara lenta yo en mi canal tengo tutorial de cómo hacer cámara lenta para android para iphone todavía no he traído pero si quieren les traigo después y pues aquí voy a hacer un efecto muy épico que ustedes también lo pueden hacer en cualquier ocasión tipo en una cámara lenta que el personaje vaya arriba tipo aquí me pongo en el lugar que hice la cámara lenta tipo aquí le voy a dar en efectos efectos de videos y voy a buscar aquí en fiesta voy a escoger ese que se llama color 2 color 2 luego lo doy en el botoncito de aceptar ahí en confirmar y aquí lo que voy a hacer es tocar el efecto el de color 2 lo toco y le doy en ajustar y ahí lo van a ajustar de la misma manera que yo pero si así quiere lo ponen al máximo yo le recomiendo al máximo intensidad 70 70 70 les recomiendo si ustedes quieren lo quieren muy intenso lo ponen al máximo no les recomiendo al máximo pero si ustedes quieren si yo le voy a dejar 70 y le voy a aceptar confirmar luego de eso lo estiro que quede el mismo tamaño del video hasta donde quiero que llegue el efecto luego de eso voy y agrego otro efecto efectos de video este lo voy a buscar acá donde hice retro en el apartado de retro donde está retro retro ahí está retro y voy a buscar ese efecto que se llama que está por acá abajo se llama silencio ese efecto que está ahí silencio lo agregan luego de eso le van a le van a dar le van a tocar el efecto de silencio y le van a dar en ajustar y ahí lo van a ajustar de la misma manera que yo en 50 ruido lo dejan en 100 horizontal en 50 y vertical en 50 ahí de la misma manera que yo y pues de ahí luego de eso ya le van a dar en el botoncito de confirmar y pues ahí ya nada más sería estirarlo que quede el mismo tamaño y pues ahí nada más sería agregarle una buena música y exportarlo y pues ahí para exportar le dan allá ahí lo ponen en la máxima calidad que soporte tu celular y los FPS y luego le das allá y ahí esperas a que se exporte aquí le voy a mostrar cómo queda aquí lo voy a lo voy a reproducir para que vean cómo queda y pues y quedó muy épico así como están quitando ahora los brasileños de celular su highlight lo están editando así y pues quedó muy épico y dejen su like suscribanse y nos vemos hasta la próxima y con el obvio con el sonido del juego se les mirará mucho mejor obviamente ya que con el sonido le da más como que más le da más no sé se ve más entretenido pues